Todo el arte, música y baile de las caravanas de mi tierra a Chec. Recorren nuevamente los municipios de Caldas y Risaralda esta Navidad. Agéndate y sal a las calles de tu municipio para disfrutar en familia de toda la alegría. Manizales, Viterbo, La Virginia, Pueblo Rico, Mistrató, Guatica, Quinchía, Río Sucio, Aguadas, Pácora, Aranzazuneira, Palestina, Risaralda, San José, Caravanas de mi tierra a Chec.